Tenemos en nuestros estudios al doctor Juan Manuel Velarde, personero legal del Partido Fuerza Social, a quien aprovecho para presentarle al señor Alberto Gukin Maturana, que ha venido esta mañana ya para ponerse al frente también en nuestro servicio informativo, en lo que va a significar el relanzamiento de Radio Nacional del Perú. Así que el señor Velarde es un amigo ya de esta casa, pero lo presentamos aquí oficialmente. Muchas gracias. Bienvenido. Mucho gusto. Mucho gusto. Bien, el tema de fin de semana, el de la revocatoria de la alcaldesa de Lima, ¿no? Hay audios de señor Marco Tulio Gutiérrez, que está metido, que los indica el señor Castañeda, que está detrás de todo esto, luego sale un congresista, lo cierto que también estaría comprometido, luego sale el señor Marco Tulio a decir que él ha sembrado esa grabación para marear a la gente, bueno, hay todo un tema ahí. Yo en eso, mira, Marco Tulio, que si me está escuchando, hemos estudiado juntos en el Colegio Santo Tomás de Aquino, y él sabe perfectamente qué pienso sobre eso. Él ha señalado lo que tú recuerdas, ¿no? Es decir, que le han sembrado, al igual que la anterior oportunidad, esta grabación es, bueno, mi querido Marco Tulio, eso es bien difícil. Yo creo que ni tú mismo te lo puedes creer, porque realmente las cosas estaban también dichas, ¿no? Y con toda claridad en la grabación, ahora, lo punible, lo sancionable, es que a uno le estén chuponeando las conversaciones, eso quiero señalar absolutamente, eso estoy contrario a esa situación. Pero esas justificaciones ya no, pues sí, si hay que decir las cosas como son, hay que decirlas, pues no estar buscando subterfugios, sino medias tintas. Sí, justamente le hemos invitado al doctor Juan Manuel Velarde, como personal legal del Partido de Fuerza Social, para que nos dé su impresión de esto que se ha generado y que ha sido motivo también de tema en el fin de semana. Bueno, buenos días a todos, esto, efectivamente, Marco Tulio ha salido con esa excusa, un tanto, demasiado jalada de los pelos, como dice el señor Alberto Cuquín, ni él mismo se la cree. Y efectivamente no se la puede creer, se los digo porque, bueno, él es abogado, yo también soy abogado, existe una frase que dice que entre abogados, como entre gitanos, no nos vamos a leer las manos. Es aplicable el periodismo. Entonces, nos ha denunciado. Yo tengo una sospecha, en realidad, yo pienso, y esto en virtud de que el día sábado también ha salido un artículo periodístico, firmado por una persona con seudónimo, en un diario de circulación nacional, donde lo pintan a Marco Tulio como la víctima. Yo lo que pregunto es, ¿no será él que él mismo se ha grabado y está soltando esto por mover el escenario y presentarse como víctima? También hay un artículo de un congresista el sábado donde dice, ¿a quién beneficia estos abogados? Y él señala que es a la alcaldesa. ¿Ok? Yo recuerdo a todos que la revocatoria no es contra la alcaldesa solamente, es contra los 39 regidores de Lima. Eso es por un lado. Dos, justamente la Municipalidad de Lima está empeñada en esto, hacer la reforma del transporte, tanto en buses como en el servicio de taxi. ¿Cómo empieza esta reforma? Con una ordenanza municipal. La ordenanza municipal, norma jurídica de qué funcionarios, del alcalde o del consejo, en este caso del consejo provincial. Cualquiera que vaya a la ley orgánica de municipalidades va a ver que las ordenanzas son aprobadas por consejo. Y aquí esta ordenanza ha sido aprobada por unanimidad. Qué coincidencia que el kick de revocatoria es contra todos los concejales, precisamente, que son los que están aprobando esta ordenanza. Entonces, la pregunta tampoco es a quién beneficia, sino a quién perjudica. Yo soy... Sí, dígame. Evidentemente que esto forma parte de las pugnas políticas, ¿no? O sea, todavía no hemos alcanzado los niveles de madurez política en el Perú. Esto hay que reconocerlo. Hay muchos otros países que igualmente están en esta suerte de revanchas, ¿no? De zancadías en el camino para el que sale elegido. El que pierde busca la forma de entorpecer. O de los que están a la expectativa de volver, ¿no? A retornar, en este caso, a la alcaldía. Pero, en fin, pero lo que a veces la población está pidiendo es una demostración mucho más activa, ¿no? De las obras que está realizando Susana Villarán, a quien yo conozco hace muchísimos años. Y por quien tengo un aprecio, y creo que es el aprecio recíproco con Susana Villarán. Pero cuando uno, como periodista, ¿no? Está en esta posición, uno tiene que pedir o exigir, si se quiere, resultados, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, digamos, Fuerza Social, que dicho se pasa, ustedes están también en una suerte de reorganización, ¿no es cierto? Así es. Está realizando la gestión, en este caso, como usted acaba de recordar, de todo el Consejo, ¿no? Para mostrarle a los ciudadanos de Lima que efectivamente hay obras en el camino que se están ejecutando y que se está buscando un mejor servicio, ¿no? Tanto en transporte como seguridad para los ciudadanos, que son los temas, como usted sabe, cruciales, ¿no? Yo debo admitir algo. Pero hay unos pequeños defectos en la comunicación de transmitir las obras. En todo caso, eso se lo puede explicar con mucho más detenimiento el gerente general de la municipalidad y los gerentes respectivos. Pero también le debo recordar, en un año un alcalde nunca termina de hacer obras. Sí, cierto, claro que sí. Eso es por un lado. Dos, desde que se inició la gestión se habló de revocatoria. Eso, todo el proceso de obras, ¿por qué? Porque es de lento madurar. ¿Por qué? Porque la propia ley de contrataciones y adquisiciones es muy reglamentarista. Entonces, usted para hacer un pequeño puente tiene que hacer una convocatoria, un expediente técnico. Mínimo le demora esos ocho meses. Las obras ya se están viendo. Usted está viendo, por ejemplo, usted pasa por el puente Trujillo, el puente Santa Rosa, la vía Parque Rimac, lo del transporte, por ejemplo, ¿no? Ha habido ya tres conatos de paro. En agosto se ha convocado otro. En Franzao. Claro, y ahí justo quiero hacer mención de algo, ¿no? Y ya que usted habla de pugnas políticas, ¿no? El audio de Marco Tulio, esto, los indica directamente al congresista José Luna. Justo cuando él, esto, está propuesto para ser vicepresidente del Congreso. El audio va directo contra José Luna. Pero en esos días también en un periódico salió unos correos electrónicos de un dirigente de transporte que está apoyando la revocatoria. ¿A qué voy con esto? A que un legítimo derecho constitucional como la revocatoria está siendo utilizado por un grupo, en este caso de transportistas, para salvaguardar sus intereses. Personas que no quieren precisamente la reforma del transporte porque simple y llanamente los van a poner en vereda, o sea, en regla. A eso, eso sería mi comentario. Doctor Velarde, ¿cómo cree usted que toma a los vecinos de Lima las declaraciones del congresista José Luna cuando él dice que en una semana hubiera podido revocar a la alcaldesa de Lima, la vuelve a calificar de incapaz a pesar de las obras que ya se están iniciando? ¿Es una vendeta política? ¿Cómo usted lo tome? Yo pienso que es una reacción emocional del congresista José Luna porque en una semana no se revoca ninguna autoridad. Por todo el trámite que tiene que hacerse. Y sobre todo porque quien revoca es el pueblo, no el congresista. Pero hay obras manifiestas, hay obras que ya se han iniciado, pero él vuelve a ponerle este calificativo. Pero si mire nada más la reforma del transporte y todo lo que está costando, ahí está el ejemplo más claro. Bueno, hay un sector de los transportistas que no quieren la reforma definitivamente porque van a tener que los trabajadores, los choferes palancas y los cobradores trabajar ocho horas, tener seguro y una serie de beneficios. Claro, ¿hay costo-beneficios en todo esto de la reforma del transporte? A muchos países les ha costado bastante tiempo. Sobre todo, perdón, que en un país como el Perú, donde el desorden, la informalidad es un modo de vivir, un modo de ganarse la vida y cuando uno quiere poner las cosas en regla u orden, esto se le acusa de todo. Hay que recordarle a nuestros amigos que el transporte no solo es el transporte público masivo de pasajeros, no solo es el servicio urbano, sino que eso incluye además mototaxis, taxis y toda la variedad de servicios que se han generado en el transporte, que generan obviamente un caos, una saturación, ¿no es cierto? Porque hay que administrar las concesiones, las líneas y la modernización del parque automotriz, que eso es muy importante. Pero estas oposiciones, evidentemente, como usted está señalando desde una perspectiva política, tiene una oposición que parte de algún sector político, ¿no es cierto? Así es. Pero, digamos, hay que admitir que toda gestión, sea de la alcaldía o no, tiene su componente político, ¿no? Usted mismo es representante de Fuerza Social. O sea que si la lucha, el debate se tiene que dar en el escenario político, sin llegar a la confrontación, este, cruenta, por decirlo de alguna manera, yo creo que eso, hasta cierto punto, es legítimo. Pero yo lo que sí observo es que hay una suerte, no sé, que los transportistas Raúl Raúl, por ejemplo, el dirigente Raúl Raúl, reclama diálogo, ¿no? Pide diálogo. Y yo me pregunto, ¿hay una forma de decirle que efectivamente el municipio ha abierto sus puertas para el diálogo? O sea, para desmentir su reiterada afinación de que no hay diálogo, no hay diálogo, todo es a mano militar y, ¿no es cierto? No nos escuchan. Usted, doctor Velarde, ¿qué nos puede decir al respecto? Tanto la gerente de transporte, la señora María Jara, como su asesor, el señor Gustavo Guerra García, ha dicho innumerables veces y en distintos medios de comunicación que efectivamente hay diálogo. Que parece que es el señor Raúl Raúl el que ha abandonado la mesa cuando vio que las cosas no iban por donde él quería. En todo caso, esto le podría consultar a ambos funcionarios. ¿Y qué tan cierto es esto de que también lo denuncia Raúl Raúl, de que se le quiere dar el privilegio a las empresas extranjeras, ¿no? Se dice, ¿no? Que el transporte pase a manos de extranjeros y no de nacionales. Es parte también del argumento de los opositores. Siempre se apela a esto de los intereses extranjeros. Yo le hago recordar cuando se quiso desalojar en el año 2007, 2008, lo del mercado Santanita, una de las invasores que estaban ahí, una de las razones para no salir era que lo que siempre se dice, que se le iba a dar este mercado a los chilenos. Eso es una... en el Perú siempre eso es así. Ahora, ¿a qué se debe que cada cierto tiempo, bueno, salen unas encuestas, ¿no? Y lamentablemente, por decirlo de alguna manera, porque es nuestra alcaldesa de Lima, no sube mucho. O sea, ¿se mantiene o tiende a la baja? O sea, ¿la gente no percibe que la alcaldesa está trabajando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo lo que pienso es que ya desde que se inició pues la gestión, se ha venido haciendo una campaña, una contracampaña contra ella, diciéndole que no trabaja. Entonces eso me parece que ha quedado en el imaginario popular, pero esto está siendo rebatido cada mes porque efectivamente la alcaldesa está subiendo sostenidamente en las encuestas. El tema de la seguridad todavía es un asunto pendiente en la agenda municipal. ¿Qué tanto puede mejorar la seguridad ciudadana a partir de ahora? Y que de repente eso va a redundar en una mayor aceptación y aprobación de la gestión de Doña Susana Villarán. Precisamente hace poco se ha dado la primera promoción de serenos. Entonces hay todo un plan, tengo entendido. Me gustaría que eso sí lo converse con Gabriel Prado, que es el gerente de seguridad ciudadana. También se puso en entredicho, doctor Velarde, la actuación del RENIEC en este proceso de revocatoria que aparentemente había tenido cierto privilegio o había dado ciertas concesiones para que la revocatoria no pase. ¿Cuál es el descargo que tiene Fuerza Social? A ver, ¿qué es lo que ha sucedido ahí? Y lo voy a decir con todas sus letras. Los revocadores han cometido muchos errores. Y si me permiten la palabra, se han rodeado de un grupo de inectos que no han sabido hacer las cosas. ¿Qué es lo que no han sabido hacer? Que han permitido que se desnude y se revele, que no han tenido convocatoria política para lograr todas las firmas y proceder a la revocatoria. Tan es así que han tenido que resucitar a personas fallecidas, hacer firmar, entre comillas, a personas que no residen ya en el Perú, utilizar DNIs de provincias, entre otras cosas, entre otras irregularidades. Cuando nosotros solicitamos a la RENIEC que se nos dé la oportunidad también de ser personeros, la RENIEC nos lo negó. Nos dijo, ustedes son veedores. Ahí están todos los documentos. ¿Qué significa ser veedor? Que solamente mira cómo se califican, analizan las firmas. No se puede impugnar ni hacer ningún reclamo. Porque la RENIEC piensa que este es un procedimiento administrativo entre dos. O sea, la RENIEC y los revocadores. Como si no existiera el tercero administrado, que es un concepto que cualquier especialista en derecho administrativo se lo va a decir. Para terminar la idea, en cuanto al manifiesto error de la RENIEC, efectivamente, hubo un error de la RENIEC. Pero ese error no les da ni les quita nada. ¿Por qué? Porque acá, como ustedes están viendo, me gustaría que den fe de lo que les estoy mostrando. El resultado es un acta del día 23 de mayo, donde el representante legal del señor Carlos Vidal firma y se le notifica en la sede de la RENIEC el resultado del lote de firmas que ellos presentaron el 4 de mayo. El 23 de mayo tenían 30 días hábiles para presentar el resto de las firmas. Entonces, desde ahí, cualquier persona, diligente, puede contar y sacar la cuenta de que el 5 de julio vencí el plazo. El documento que ellos afirman de que es el 30 de mayo, que está acá, espero que también lo certifiquen ustedes, como ustedes van a ver en los párrafos, lo que se les da es una información detallada de por qué las firmas habían sido invalidadas. ¿Por qué ellos piden la información detallada? Porque nosotros ya habíamos advertido, y el 25 de mayo, cinco días antes, habíamos salido en conferencia de prensa de señalar que habían firmas falsas. El doctor Juan Manuel Velarde, personero legal del Partido Fuerza Social, esta situación que se generó con las firmas falsas, con firmas repetidas hasta en cinco oportunidades, nombres que se repiten también en diversas listas y planillones, no configura un delito y esto ya no descalifica de alguna manera al que está propiciando justamente la revocatoria. ¿Qué dice el Jurado Nacional de Elecciones? El Jurado Nacional de Elecciones todavía no se ha pronunciado, yo estoy esperando con todo esto que ha hecho la RENIC que eso se resuelva finalmente en su sede. Claro que sí descalifica, por eso es que el señor Marco Tulio me ha denunciado, yo soy el que ha denunciado ante la 44 Fiscalía Penal todo este conjunto de ilícitos. Porque él está anunciando volver a iniciar la revocatoria. Sí, seguramente ese es un derecho, pero ojo, él está anunciando que quiere decir que esta revocatoria ya no va, pero es por cuestiones... Claro, lo que ocurre, doctor Velarde, es que efectivamente pues lo que hemos señalado hace unos instantes, esta suerte de rivalidades políticas a veces ya van más allá de un orden de debate político normal y natural, no como tiene que ser. Entonces ya se llega al tema de que se ha extrapolado la cosa al punto que ahora cualquier cosa se va al Poder Judicial y se judicializa. Entonces, temas políticos están judicializados, es una cosa realmente que deben buscarse soluciones políticas y no soluciones judiciales. Entonces estamos atiborrando al Poder Judicial y a la Fiscalía, al Ministerio Público, con denuncias que inclusive el propio Marco Tulio llega tarde a la presentación, me recuerdo la última, ¿no? Llegó tarde a la presentación, le cerró la ventanilla y no pudo presentar. O sea que hasta esos detalles son importantes cuando alguien hace un trabajo serio, ¿no? Para hacerle... todo abogado sabe hasta qué hora atiende el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sí, pues, por eso digo, para hacer una cosa seria, hay que actuar seriamente. Por fin, en todo caso, no quiero lanzarle puyazos a mi querido compañero de colegio, ¿no? Pero efectivamente hay unas fallas estructurales, ¿no? Desde el punto de vista del ejercicio de la abogacía. Pero, doctor Velarde, quisiera, para no concentraros estrictamente en la revocatoria, que es un tema que finalmente los propios ciudadanos podrán determinar cuando se determine el legitime, las firmas y todo lo demás. ¿Qué va a pasar? Usted efectivamente es el personero legal ante el Jurado Nacional de Elecciones de Fuerza Social. Fuerza Social ha sido, por decirlo de alguna manera, borrada del registro oficial de partidos. ¿Cómo van a ser ustedes ahora? Justo hay una convocatoria para una Asamblea Nacional en agosto y ahí se van a debatir la reescripción de Fuerza Social, como toda la estrategia que se va a seguir para cumplir todos los requisitos que demanda la ley de partidos. Eso va a ser un debate. Ahora sí se necesitan 470.000 firmas. Tarea gigantesca, ¿no? Pero no imposible, señor. No, 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 no digo que sea imposible porque Lima tiene casi... ¿Cuántos habitantes hay? No, no, pero este es a nivel nacional. ¿Registro electoral? Bueno, se tiene casi 9 millones de haber unos... 16 millones son los electorales. A nivel nacional. A nivel nacional. Lima, Lima. Lima son 6 millones. Sí, de 9, sí pues. En todo caso, no van a seguir el procedimiento de Marcos Tulio, que según la conversación, cada firma cuesta 50 centavos, ¿no? 50 céntimos. Eso es imposible. ¿Se necesita cuántos? ¿Medio millón, no? Muchisito, muchísimo. Imposible porque Fuerza Social, la solicitud de inscripción la hice yo, así que yo he sido peleado. Es porque, no sé, sería una ofensa que en el día firma que estoy 50 céntimos, ¿no? ¿No? Una chinita. Pero han estado regalando cositas. Es que, ahí le hago, ahí le hago, no sé. Le hago mención ahí que ellos ya están, este, dando fideos, esto, a arena, y eso contradice un artículo de la Constitución donde dice que la voluntad popular es auténtico, libre y espontánea. Ha quedado demostrado, y pregunten, amigos, a todos los candidatos de los últimos procesos federales, que aquel que regala, no necesariamente recibe el apoyo, ¿no? Ah, no, porque hay personas. La gente coge el fideo, el arroz, y olvídate, y ya después. Sí, claro. Eso sucedió en las últimas elecciones. No, 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 la gente dice, si puede traer más. No agarra nomás. Agarra nomás. Igual está por el contrario. Y si traes un pollo entero, mejor. Mejor. Bien, doctor Juan Manuel Velarde, le agradecemos su visita a Radio Nacional. No, gracias a ustedes por permitirme dirigir a sus... Y queremos tenerlo en lo sucesivo, en el relanzamiento a Radio Nacional también. Y un saludo a Susana. Se lo haré presente.